Siendo hoy el jueves 22 de julio, las 11 con 24 minutos, damos inicio a la sesión número 39 de la Comisión de Administración y Gobernación, colegiada con las comisiones de protección civil y bomberos, agua contra el saneamiento, servicios públicos municipales, la gestión de desarrollo urbano y obra pública. Les le doy el uso de la voz a la regidora Betty, quien fungirá como secretaria. ¿Vale? Perdón, buenos días, empezamos con el orden del día, que es registro de asistencia y declaración de coro. María Elena de Andaluz Gutiérrez. Presente. Héctor Medina Robles. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Norma del Carmen Orozco González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Miriam Guadalupe González González, justifico. Bertelena Espinosa Martínez, presente. María Concepción Franco Lucio, justifico. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Demetrio Tejeda Melano. Y José Antonio Becerra González, justifico. Por lo tanto, le informo, presidente, que estamos 8 de los 14. Por lo tanto, se declara 1. Siguiendo con el orden del día, el punto número 2 es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud por parte del ciudadano Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planación, para que se apruebe el atras de riesgo para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Mismo que forma parte de los proyectos estratégicos del plan de gobierno de esta administración 2018-2021. Punto número 4. Puntos varios. Y punto número 5. Clausura. Si están a favor de la orden del día, a favor del manifestado. Está aprobado. Entonces, ahora sí, pasamos al punto número 3, presidente. Muchas gracias. Si me permiten, para ceder el uso de la voz al licenciado Felipe. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Agradecerles la presencia en el marco de la Comisión de Administración Colegiada con Desarrollo Urbano, Servicios Públicos, Protección Civil y Botal y Saneamiento. Como ya lo mencioné en el orden del día, el motivo es la presentación completa del atras de riesgo. Quiero hacer nada más un pequeño preámbulo, antes de ceder el uso de la palabra a quienes encabezaron este estudio que por primera ocasión se presenta para TEPA. En el año pasado, ustedes tuvieron a bien aprobar en el presupuesto la erogación para lo que pudiera ser la primera parte del atras de riesgo. Y así fue. Fue un trabajo de mucho diagnóstico, pero quedaba pendiente la segunda etapa y final, donde se presentan las grandes estrategias para el tema de los riesgos y de los fenómenos que acontecen en TEPA. Hoy tenemos el estudio completo. Entonces, por eso es hasta el día de hoy que se presenta para verla en su plenitud, ver las estrategias, todo el tema de mitigación de riesgos. Y yo estoy, la verdad, muy contento con quien también el Comité de Adquisiciones eligió como la empresa consultora que iba a desempeñar esto. Cabe mencionar que la misma empresa ganó legítimamente las dos visitaciones. En la primera se presentó todo el desempeño de la empresa, cómo trabajamos con las diferentes dependencias. Y fue un trabajo muy afortunado, mismo que se replicó en la segunda etapa. Entonces, agradecerles la presencia. Esperemos que ustedes hayan visto el documento que hoy se convierte en dictamen. Independientemente de eso, vamos a tener varios días de aquí hasta la sesión del 6 de agosto. Para que si ustedes tienen alguna observación en lo particular, todavía en la sesión de Carildo podemos hacer estas enmiendas o correcciones para que el documento final quede como queremos que quede. A ver, no sé si en la sesión de Carildo había algunas correcciones o antes para llegar a la sesión de Carildo ya con las correcciones de hecho. Ahora sí que lo de las dos vías son viables. Siempre se aprueba en lo general y en lo particular, pero aún así en Carildo todavía hay esa oportunidad. Obviamente, si ustedes tienen a bien mandarlo a las observaciones con tiempo, pues es muchísimo mejor. Pero creo que va a haber tiempo para leer. Estoy escuchando que el regidor, uno de los regidores más madrugadores de Tepatitlán, que es el regidor Víctor, se chutó todo el documento desde la madrugada, entonces ya trae anotaciones. Eso va a ser más rico la presentación el día de hoy. Igualmente, pues vamos a incorporar esas observaciones que él tenga ya desde ahorita y las que se vayan dando en los próximos días. Quiero también precisar que la presentación ya es dentro del marco de la formalidad de la aprobación, pero no exenta el proceso de socialización que ya se tuvo previo. Desde empresas, desde dependencias, desde visitas de campo a unas y a otras. Todavía las últimas semanas, aquí está el Capitán Daniel, no me dejará mentir. Igual si quieres hacer uso de la palabra, comentarlo. Todavía estuvimos recibiendo, si ustedes recuerdan, visor acá recibió la nueva ortofoto, la foto satelital más reciente del municipio. Les avisamos a la empresa y ellos todavía quisieran utilizar esa herramienta para utilizarla ya dentro del Atlas. Y eso obligó otra vez a recorrer las delegaciones, el basurero, bla, bla, bla. Entonces creo que llegamos a un producto muy interesante que es el que se presenta el día de hoy. Entonces, Daniel, no sé si quieras comentar algo, ya para ser el uso de la palabra especialistas. Gracias, buenos días. Pues contentos con esta herramienta que hoy vamos a tener en el municipio de Tepatitlán. Es una herramienta que nos va a dar más trabajo en la dependencia de nuestra dirección y también hay algunas otras dependencias para poder tener la prevención, tener la herramienta dentro de la parte vulnerable en cada uno de los siniestros, porque no nomás es hidro-meteorológico, sino también es socio-organizativo, también es la parte de la pandemia en la que estamos viviendo. En fin, se abre esta herramienta, este documento no va a quedar listo en su totalidad porque vamos a ir incrementando cada una de las situaciones que vamos a ir viviendo, vamos a ir creciendo, vamos a ir anexando, vamos a ir introduciendo fichas y vamos a ir mejorando cada día más este documento, esta plataforma que le va a dar beneficio en especial a los ciudadanos de Tepatitlán. Yo la verdad estuve muy contento y muy agradecido por parte de los regidores que fue la parte que se aprobara este atras de riesgo y con la intención de sacarlo en esta administración, que en futuras administraciones va a ser una plataforma muy importante para seguir dándole seguridad a los ciudadanos. Gracias. Bueno, pues sin más, le cedo el uso de la palabra al ingeniero Samuel, que es el director de la empresa Geociter, que fue quien comandó la elaboración del estudio. Muchas gracias, Felipe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo soy Samuel de la Torre. Estamos aquí para presentar el atras de riesgo, como ya se explicó. Somos Geociter y se nos encomendó desde la primera etapa del año pasado la elaboración de este atlas para el municipio. Entonces, aquí lo que tenemos es a los expertos en cada tema. Espero que nos puedan acompañar con toda la presentación, que se tratará de forma muy sintética, muy rápida. Todo lo que fue el proceso de prácticamente un año, un año y medio casi, detenidos en buena medida por la pandemia entre la primera y la segunda etapa, pero se le dio continuidad de manera idónea, acompañado, como nos mencionó ya Felipe, de varias dependencias, específicamente destacando a Protección Civil y a Limpia. Entonces, le cedo primero la palabra a mi compañero Florilano, que nos va a hablar de los antecedentes y la introducción del atras. Bueno, muy buenos días. Yo soy Florilano Portugal, soy un geógrafo. No soy mexicano, ya ránico más de una década en México y soy peruano. Lo digo porque un geógrafo siempre se presenta desde donde procede. Estuve en la carrera de licenciatura de Universidad de Guadalajara y estoy muy agradecido de estar acá presente con ustedes y mostrarles lo que sé hacer. Primeramente, yo soy el clave del módulo 1, hago los antecedentes de lo que significa este instrumento. Y primero quiero empezar con lo fundamental. ¿Por qué necesitamos un atras de riesgo? Y la razón es simple. Porque toda apuesta al desarrollo implica un riesgo. Y Tepatitlán tiene mucho que dar para el desarrollo. He leído muchos documentos al respecto de sus pretensiones de crecer y desarrollarse. Y entre esas pretensiones he encontrado que quieren ustedes ampliar la agroindustria, que ya ha sido algo importante en el desarrollo del municipio. La salud es un epicentro, un foco de la salud en este municipio, que inclusive mi participación en proyectos anteriores, en el Atlas Estatal de Salud, que participé en la Universidad de Guadalajara, me di cuenta que la región sanitaria, la región 3 de Tepatitlán, Alto Sur, está compuesta de 12 municipios. Y el epicentro, el centro de salud, es este municipio. También tiene una vocación por ampliar, ampliar la ciencia. No por nada se instaló el INAFAP en este municipio. El turismo integral que ustedes tienen como potencial, donde conjuntan la riqueza religiosa con la producción local, es un baluarte de su crecimiento. Y esto también se engloba en las pretensiones de la declarada, o la propuesta, área metropolitana de Tepatitlán, que también se confunde terminógicamente con zona metropolitana. Bueno, estas pretensiones, y seguir apostando por este camino de desarrollo, implica tener un Atlas de Riesgo que salvaguarda todo esto. El Atlas de Riesgo viene siendo el seguro territorial para que el desarrollo sea vigente. El Atlas de Riesgo respalda sus bienes públicos y privados. El Atlas de Riesgo da solvencia a los proyectos en el territorio, y también es un paquete de alternativas dirigentes, para tener en cuenta el ambiente y la comunidad. También quiero indicar que ser protección civil es un civismo fundamental. Y para que la protección civil la hagamos todos, es necesaria la unidad. Y la unidad se gesta conociendo el territorio, palpándolo, viviéndolo y atendiéndolo, ¿no? Pero el desarrollo también tiene parálisis, y las parálisis se han vivido en este municipio, cuando se declaró, por ejemplo, en la DOF, las declaratorias de desastre. Una declaratoria en el 2003 que evolucionó a una declaratoria de emergencia. Desastre es cuando acontece el fenómeno y nos daña. Y emergencia cuando ocupamos ayuda. Este municipio ha ocupado ayuda por primera vez, declarada en la DOF, en el 2003, una inundación que creo que ustedes tienen muy bien grabada en la memoria, ¿no? Posteriormente, también hubo, sobre fenómenos hidrometeorológicos, un frente frío en el 2006, también con declaratoria en la DOF. Para el 2016, otra vez, una declaratoria de emergencia, de las inundaciones, que tuvo como resultado este programa técnico, que bien nos proporcionó protección civil. Es decir, ya tienen ustedes resultados factibles para superar las inundaciones. A esto se le suma la declaratoria de la emergencia de sanidad nacional sobre el COVID. Este atlas tiene la peculiaridad de que en su confección se nos cruzó el COVID. Y nosotros vamos a dar respuesta y vamos a diagnosticar y analizar cómo el COVID ha afectado a qué particular. Que, por cierto, la palabra para entender el COVID es una calamidad pública. Porque el COVID es un fenómeno que perdura en el tiempo y no se da pérdidas de vidas. Hay mucha gente ausente por COVID y que debería estar acá. Hay mucha gente aterrada por COVID y que debería estar acá. El COVID nos está aislando un poco. Pero para eso existe un atlas de riesgo, para integrarnos de nuevo, para saber qué hacer. La importancia de este atlas obedece un contexto clave que el plan claramente ejecuta. Entrar a las tecnologías. Los SIF, los sistemas de información gráfica. Poder nosotros entrar, a navegar, a consultar el atlas a través de nuestros dispositivos. Porque esta tecnología nos permite interactuar de una manera mucho más constante. Y ustedes lo han vivido. La interacción que tienen los pre-presidentes con los migrantes, con los que se han ido a Estados Unidos, no ha parado a pesar de la pandemia. Porque estamos unidos con las redes. El atlas tiene esa facultad de estar presente flexiblemente en las redes virtuales. Esperemos que en adelante, cuando se conjunte o que se realice la aplicación de Patita, pueda ser el atlas más asequible a las personas. Porque los insumos están ahí. La informática está ahí. Y claramente, felicito, aprovecho esta ocasión, sobre su SIF. Ustedes están muy a la vanguardia con este SIF. Están conjuntando plataformas virtuales para gestionar el territorio y ser parte de sus soluciones. Esto es fruto de la globalización. Y creo que cuando yo visito el municipio, el monumento a la globalización es justamente esta evidencia. Ustedes están abiertos a la globalización. Y creo que parte del atlas es evidencia de ello. También quiero recalcar la participación que obedece justamente a ser materializable en la frase que identifica al pueblo de Tepatitlán. La riqueza está en su gente. Gente que participó en el taller. Gente que nos colaboró para podernos diagnosticar los fenómenos. El resultado del taller, un taller que participaron en tantos, protección civil, empresas, y como bien lo mencionaba Felipe, tuvo el resultado sobre poder entender cartográficamente las necesidades y los siniestros que la población de Tepatitlán vive. También quiero redondar en el hecho de la importancia fundamental del atlas cuando se pretende gestionar un territorio tan amplio. El atlas forma parte fundamental basamento de instrumentos de planeación. El atlas te habiliza el desarrollo. Al igual que el POE, te habiliza la sustentabilidad. Muchos municipios en México tienen la controversia de por dónde empezar. Inicio con programas de planeación urbana sin tener un atlas. Hay que entender que hay que armonizar los instrumentos de planeación y el atlas es fundamental para ello. Nosotros nos dimos la tarea de revisar. Para evitar estas controversias, revisar los instrumentos de planeación ya vigentes que muchos ya tienen mucho tiempo atrás de confeccionarse y que con el atlas pasan a ser criticados. Porque no es posible mantener reservas urbanas, documentos de antaño, cuando el territorio evoluciona, crece, se manifieste de diferentes maneras. Este atlas tiene ese punto en concreto. Reconocer los instrumentos de planeación anteriores. Otra de las cosas que quiero recalcar es que la legitimidad de las fuentes consultadas para este atlas obedece este esquema. Nosotros nos hemos pasado rebuscando y viviendo y compilando insumos que vienen desde la federación, desde la instancia estatal, desde el municipio con sus instrumentos de planeación, ya presentados anteriormente, la presencia del campo, la visita del taller. Y también hemos consultado fuentes de susceptibilidad. Porque una cosa son fuentes de registro de peligros y otra cosa son fuentes que pueden tener peligros. Una cosa es atender una gasolinera que tuvo afectaciones y estalló y otra cosa es saber que esa gasolinera no tuvo afectaciones, pero puede tenerlas o es susceptible de tenerlas. Con esto quiero terminar el módulo 1 redondeando que lo que están presenciando es un atlas que obedece y pretende estar a la altura de las circunstancias de Tepatitlán. Sin antes decirles que este documento por naturaleza y por ley es perfectible. Su colaboración, su presencia, su ánimo y su voluntad de participar en el atlas va a ser mejor este instrumento. La dinámica que sigue es con el compañero, otro especialista que nos va a hablar sobre los módulos. Por el momento, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Sí se escuchó bien? ¿Sí se oye? Bueno. Soy muy cartesianos, soy ingresado y ya titulado en la carrera de geografía, me dedico principalmente para los estudios de medio físico y tanto para los peligros ya de origen naturales, tanto para geografías y de origen hidrometeorológico. Primeramente, voy a empezar con respecto a los tipos de fenómenos de los sismos. Aquí en esta diapositiva se puede apreciar que en el municipio se encuentra una zona de nivel bajo con respecto a las magnitudes sísmicas. Ya cuando hay una presencia de tal magnitud, no tiene una gran desabilidad para este fenómeno. En cuestiones para la desabilidad, el municipio tiene tres rangos de pedidos de entornos y esos pedidos de entornos se pueden clasificarse debajo. Solamente el de 500 años ya tiene una desabilidad más grande. Pero la condición del municipio no es tanto la desabilidad que puede presentar el municipio. En cuestiones para lo que es la densidad, prácticamente todo lo que es la región occidental, aparte de la costa, es lo que se dispuesta mayor a esta concentración. El municipio, dentro de lo que es la parte de la costa del centroeste, no hay tantos indicadores de que haya habido algún tipo de fenómenos. Por tal motivo, no se encuentra en la zona de Ganyman. Una de las características históricas del municipio que se puede presentar fue el centro de San Cristóbal de la Barranca. Y esto le da a entender que el municipio ha tenido una desabilidad, pero no ha pasado de años, pero en el periodo de su historia. Para cuestiones de procesos intercionales, en cuestiones de humes, prácticamente todo lo que hay es la desabilidad de ese tipo de fenómenos, prácticamente se da en las partes del límite del municipio, donde hay mayores de formación, en esa parte de ahí se puede decir que es una falla de lo que se está aprendiendo, lo que es la placa de Jalisco. Y hay ciertos remanentes dentro, pero son inactivos, solamente son eventos que se pueden activarse cuando hay una falla principal. Y obviamente que no hay una antecedente histórica de que ha habido tales eventos. Ha habido eventos antropogénicos que se han presentado ya cuando hay construcciones, todo ese tipo de cosas, que se ha presentado la sobrescarga de los paquetes litológicos. Es lo que ha presentado tales eventos, pero son muy aislados. Por ejemplo, para la caída libre, se puede presentarse en la parte de la carretera que va hacia el poblado de Lagos de Moreno. Aquí se puede identificar cuál es su extensión y uno de los ejemplos de estos dos tipos de manifestaciones de ese fenómeno. En cuanto a flujos y deslizamientos, una manera puede ser que está a la par. Más de diferencia, cuando se presenta el fenómeno, el flujo se manifiesta directamente entre los sistemas de drenaje, que son las escorrentías, y el fenómeno de deslizamientos solamente se da en la pendiente. Aquí se puede ver la importancia que tuvo de ir a campo con las personas de servidores públicos y por participación de protección civil, de acompañarnos para identificar la seguridad de este tipo de fenómenos. Aquí se puede apreciar un modelo que se hizo con el dron para generar un autofoto, generar este modelo de elevaciones, las cogen en el nivel. Pásenle a mi compañero para hablar de los químicos. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Iram Ravelero, soy egresor de la ingeniería química y yo les voy a presentar el módulo 3, que es los fenómenos químicos tecnológicos. Para empezar, tenemos grasa protección civil que nos proporcionó el número de industrias y el número de empresas que están en el municipio de Tepatitlán. Y como podemos observar, en su mayoría son muchísimas en la cabecera, por lo que en Tepatitlán se encuentra en constante crecimiento este tipo de industrias. Y este tipo de industrias, de acuerdo a su giro, maneja un diferente tipo de sustancia química peligrosa que por lo general la gente no conoce o no sabe lo que es una sustancia química. También tenemos este reporte de incidentes que en su mayoría son fugas de gas y incendio de casa habitación. Por lo que también, a su vez, hace poco, no sé si ustedes notaron, bueno, supieron del incidente de la tostadería de Guadalupe en la delegación de Guadalupe de Capilla, en el que se incendiaran estos dos tanques de gas LP no provocaron algo mayor que pudo haber explotado esos dos tanques de gas LP, lo que pudo haber provocado que la población alineada pudo haber sufrido algún daño. Después, les voy a explicar ahora sí qué es en sí una sustancia química. Una sustancia química peligrosa se divide en cuatro de acuerdo al rombo de acuerdo a la creativa. Es rojo si es inflamable, azul si es riesgo a la salud, me refiero a riesgos a la salud en cuanto a si les cae ese líquido o lo inhalan o están en presencia de él mucho tiempo, pueden requerir atención médica. La reactividad y algún riesgo específico que necesite esa sustancia. En los planes internos que nos proporcionó protección civil, logramos obtener siete sustancias químicas que están a lo largo de todo Tepatitlán, en los cuales está el gas LP, gasolina, amoníaco, anidro, que son los que más se encuentran en proporción en su municipio. También está el gas natural, ácido nítrico, alcohol y ácido clorhídrico. Lo que aquí podemos observar, por ejemplo, el gas natural es muy probable que se inflame si ocurre alguna presencia de algún incidente. Bueno, la metodología que se utilizó para este apartado fue primero localizar las empresas y de acuerdo a esa localización tenemos la población alineada a esa localización y por ejemplo tenemos aquí la gasolina de San Juan, el gas express nieto, la viven que maneja tanques de amoníaco, la procesadora de aves y destiladoras de alcohol o de tequila que pueden provocar algún percance muy grande si llega a suceder algún incidente. También, en el segundo paso se identificó el gasoducto que se está construyendo que pasa a través de su municipio que pasa por 21 kilómetros a lo largo de que lo atraviesa y se determinó también el tipo de sustancias y el manejo que viene por transporte de vía terrestre por todas sus carreteras que atraviesan que llegan aquí o que atraviesan para ir a otro estado con el símbolo de peligro que tienen que tener todos esos caminos que pasan por aquí tienen que tener ese margen por ejemplo aquí este alcohol isopropílico que maneja este número todos tienen un número diferente lo cual lo hace más fácil para protección civil en caso de alguna emergencia saber qué hacer en caso de que se presente algún incidente ahora con estas nuevas tecnologías que estamos utilizando estamos utilizando un sistema que es el aloja el aloja lo que nos da son tres tipos de dispersión de acuerdo a la sustancia química peligrosa que estamos manejando la nube tóxica se genera a partir de una explosión o a partir de que algún solvente a temperatura ambiente o temperatura que incremente en el área donde se encuentra se evapore y tú lo puedas y tú lo puedas inhalar esa es la nube de dispersión bleve es una explosión literalmente una bola de fuego que se expande alrededor de su del área y la sobrepresión pues es un cambio de presión ejercido por algún cambio de temperatura brusco o por algún movimiento brusco que haya tenido alguna sustancia gracias a esto se hacen áreas de exposición y esto nos puede determinar en la población que podría estar expuesta a este tipo de riesgos en las simulaciones de la loja se utilizaron este tipo de información primero la meteorológica promedio anual de la temperatura humedad relativa a velocidad al viento y dirección del viento tomamos en cuenta todas las estaciones del año pero nosotros utilizamos primavera ya que sus sus su promedio anual de estos diferentes tipos de 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 clima gracias son los peores para que estos incidentes se expandan o se concentren en una sola zona gracias a los programas internos tenemos información de la localización de la empresa el giro de la empresa sustancias almacenadas la cantidad de las sustancias el lugar de almacenamiento y la cantidad de trabajadores de la empresa esto nos da pues como información para poder hacer este tipo de simulación lo que este tipo de simulación es el ejemplo de lo que pudo haber pasado si los tanques de gas LP que se encuentran en Capilla de Guadalupe hubieran explotado el área roja es el área de riesgo no mortal pero tiene quemaduras de segundo grado si te encuentras ahí más de un minuto en la zona el área amarilla es la zona de almacenamiento la cual si permaneces más de una hora de ahí puedes tener algún daño en la salud en este caso pues fue casi de bueno dos tercios de kilómetro lo que pudo haber abarcado esta situación también esta es la población alineada a esa empresa de la tostadería que pudo haber salido perjudicada gracias a este evento que no pasó pero pudo haber pasado este es un ejemplo de la simulación de nube tóxica que puede ocurrir en cualquiera de las empresas que manejen este tipo de sustancias aquí podemos ver por ejemplo el radio de exposición que abarca bastantes bueno yo creo que abarca un kilómetro de radio de riesgo y se encuentra cerca de la cabecera entonces es muy es bueno que ustedes tengan en cuenta esta prevención para saber a cuántas personas evacuaron en caso de alguna emergencia y cuántas personas se encuentran en el lugar también utilizamos estas fichas aquí no se alcanza a notar pero estas fichas técnicas representan de cada una de las empresas que tenemos aquí tenemos el nombre donde se encuentran localizadas la colonia tenemos el tipo de sustancia y tenemos la cantidad de sustancia tenemos el tipo de dispersión por ejemplo aquí no es tóxica y tenemos cuánto radio abarca y cuánto es el área que abarca bueno ustedes no lo pueden notar pero ahí dice y las colonias y las personas que pudieran estar afectadas por ejemplo aquí en este que es el gas express nieto pudieron estar afectadas 4.463 personas que tienen que evacuar de emergencia si llegaron a ocurrir alguna emergencia también están los datos técnicos que nos arroja a la hoja en cuanto a la fuente de emisión y tenemos los mapas este es el mapa de gasoducto en caso de alguna emergencia saber estos símbolos blancos son las válvulas para saber en caso de alguna emergencia si llegara a ocurrir algo saber dónde poder cerrar la válvula y cómo acudir a ese tipo de emergencia este es el caso de transporte de sustancias de peligrosas de amoníaco y este bueno aquí no es un círculo como tal pero el área roja sigue siendo el área de más riesgo y el área de amarilla es el área de amortiguamiento si llegara a explotar un tanque de gas LP de los que vienen cargados de dobles de 120.000 litros de gas LP que al parecer aquí están surgiendo muchas empresas que manejen ese tipo de sustancias esto podría ocurrir es bueno es muy grande el área que abarcaría y obviamente también tendrían que recurrir a la evacuación de personas dependiendo de la zona en la que pase y esta es la gasolina también que también gasolineros hay muchísimas aquí en Tepatitlán y muy grandes y este bueno con esto termino yo mi presentación espero que hayan entendido un poquito muy bien eso es la prevención muchas gracias aquí me gustaría hacer un break mientras hacen el cambio de orador si ustedes se fijan empieza a cobrar mucha luz en este instrumento porque imagínate ahora cuando venga a la siguiente administración por parte del código urbano le obliga a actualizar el plan de desarrollo centro de población pues imagínate esa actualización teniendo en cuenta el plan de movilidad que ya lo vimos y ahora esto a la hora de hacer los usos de suelo todos estos parámetros ahora se tienen que tomar en cuenta para definir o redefinir los usos de suelo que hoy existen por ejemplo ¿cuántas veces hemos dicho uy quedaron granjas adentro bueno pues la granja es lo de México ahora son las empresas y ahorita tenerla adentro ya estamos dimensionando el cohete que este traslace una evacuación una fuga en esto solamente de fenómenos químicos pero también vamos a ver el tema de otro tipo de fenómenos en el tema de sismos ya vimos que no estamos en una zona complicada de deslaves tampoco pero el tema de la agroindustria pues como luego dijeron al principio el desarrollo tiene un precio ¿sabes qué pasa Felipe? pero un poquito lo que pasa es que la ciudad ya creció y las empresas que solían estar agroalizadas ya están teniendo lo que acabas de decir y de verdad si estamos en un riesgo ahorita ya viendo todo lo que nos acaba de presentar este pues este si definitivamente nos alcanzó la población y estamos rebasando estos son los instrumentos que le digo no se tienen hoy los tenemos y ahora tienen que hacer valios en estas actualizaciones de los programas que vienen gracias Felipe y que bueno que tocas este tema porque la dirección de protección civil ha sido un poquito más exigente en esta administración en los programas internos que han venido a reforzar esta parte y que aún teniendo un 60% de los programas internos en cada una de las empresas vamos a exigir que tengan esos documentos para poder nosotros darle el dictamen correspondiente para seguir enriqueciendo el atlas del riesgo ya una cosa lleva a la otra como dicen cada chongo requiere una peineta entonces por eso hemos estado también de la mano trabajando con las empresas y exigirles un poco más por el riesgo que tenemos ese era el punto si así es y aprovechando ese punto por ejemplo aquí vemos que son más de 86 industrias que se encuentran en el área pero solo pudimos recabar información de 36 o sea no tenemos información de las otras 40 y algo restantes y esto hace que quede incompleto pero tomando en cuenta esto creo que es muy importante los programas de protección civil que si se recaben y que si recaben toda la información para poder seguir haciendo este tipo de análisis si digo a nadie a nadie esto es más peligroso que la madre naturaleza el ser humano y su mantenimiento pero es muy bueno la pregunta o la ignorancia mía es si todas las empresas cumplen por todos los requisitos que deben de tener para la hora de una de un de un evento de los que no quieren si tienen la información de ellos de lo que tienen que hacer si cumplen si están a nadie si ya saben si hay una persona en su empresa que digan en culpa de nosotros pues arriesgan a milken y salaredón o sea algo así esto es de prevención meramente y en cuanto a eso pues las probabilidades disminuyen pero lo que hacemos aquí es para que ustedes por ejemplo si llega a ocurrir en caso de que llegara a ocurrir ustedes saben qué es lo que hay ahí cuántas personas hay cómo evacuar y cómo mitigar ese tipo de situaciones no hay que venir muchos así es desde este conocimiento yo pienso que las empresas que manejan ciertos eventos que son muy peligrosos que ya tienen que tener desde el área que más o menos tendría que evacuar no sé cómo lo van a través de información de prevención esto puede ser muy buen y bien puede ser muchas muchas cosas muy buenas para la provincia así es estoy muy de acuerdo yo le contesto a la regidora están preparadas las empresas algunas no todas para eso es el trabajo que nosotros estamos necesitando por eso le decía que una cosa lleva a la otra a mí ya me está exigiendo el acto de riesgo pedir los programas internos entonces a mí me compete exigirme que tenga lo que usted quiere para que pueda tener una respuesta a la emergencia y nosotros saber qué daño puede hacer esa empresa a la comunidad para poder actuar en casos de inaccesión pero ya no es el criterio del director de protección sin entorno no sé si me explico porque también el empresario dice es que este me quiere chamaquear me está extorsionando ahora ahí es con el documento ahora ahí es con el documento y así mismo por ejemplo con las empresas que van llegando que se quieren expandir y así pues está en algún lugar donde no afecte a la mayoría de la población o que se encuentra alejada de la población y que que tenga en cuenta esto pues el riesgo que puede ocurrir en caso de un suceso que no estamos exentos de nada que nos pueda pasar ¿alguna otra duda o comentario? me despido y los dejo con mi compañero gracias buenos días otra vez a mi me toca abordar otro de los problemas creo que de gran consideración los fenómenos sanitario-ecológicos la pandemia es sanitaria y también quiero recalcar que a lo largo de la historia que estamos viviendo como humanidad lo que más ha afectado el hombre es el ambiente entonces hay que puntualizar eso estamos degradando al ambiente y el ATLAS también nos proporciona ayuda para superar eso por lo menos como en algunos criterios para hacer la configuración de los incidentes de fenómenos sanitario-ecológicos lo que se hizo fue el repaso de fuentes oficiales por ejemplo desde instancias federales recopilamos fuentes del SINA que es el sistema de información nacional de agua que es que está muy relacionada con agua y por ende también a Semarnat también desde la instancia estatal acá quiero recalcar que ya existe un ATLAS estatal es el ATLAS estatal de riesgo de Jalisco comandado por la unidad estatal de protección civil de bomberos de Jalisco que si ustedes lo quieren consultar porque es una fuente de datos no muy asequible pero está presente vía digital por el IEF esta instancia que recopila toda la información cartográfica del estado y también hemos consultado información de Semadet para por ejemplo referir los incendios el Cerro Gordo hemos entendido que tiene muchas incidencias de incendios desde las instancias municipales pues la colaboración de protección civil y esto es muy reiterativo municipal es clave para ello ellos tienen una vivencia esto es redundante clara de las incidencias también hemos recogido algunos diagnósticos de los instrumentos por ejemplo el Plan Parcial de Desarrollo Evaluado de PPT de 2009 que tiene algunas referencias de contaminación también el taller y el campo ha sido muy importante en cuanto a la susceptibilidad aquellas elementos cartográficos o instancias que si bien no tienen un registro puntual siniestro pero si pueden acontecer un siniestro por su importancia por su carga biológica infecciosa pues hemos consultado el CRUES que es el inventario de salud de los inmuebles de salud los más oficiales hemos también visto que la industria con el uso de los fertilizantes y de todo este aditivo tecnológico también contamina y contamina mucho entonces también consultamos fuentes del SIAP que es este inventario también de las áreas cultivadas de saber y por ende también el DENOE que es el INEGI que es este inventario económico primero para puntualizar y entender cómo es que se analiza o se entiende una contaminación ambiental el ambiente es muy dinámico y no tiene muchas barreras el ambiente tú puedes contaminar hoy en este lugar y puedes tener una repercusión global han escuchado la frase piensa piensa localmente perdón actúa localmente pero piensa globalmente estamos interconectados en esa interconexión claramente el ambiente tiene su fundamento para lo cual para entender la contaminación ambiental o los fenómenos sanitarios aplicamos el enfoque cuenca que claramente entiende la dinámica ambiental ¿qué es el enfoque cuenca? el enfoque cuenca es esa plataforma donde el agua transcurre una cuenca por ejemplo tiene la parte alta donde están las cimas y el agua transcurre va por la parte media y tiene su desencocadura acá podemos ver esta gráfica parte alta del territorio parte media donde el agua transcurre y desemboca por ejemplo en una playa o un lago este enfoque es del INEC Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático lo quiero resaltar porque está muy en boga cuando quieren ordenar un territorio ecológicamente hablando siempre tienen que entender las cuencas porque de las cuencas sabemos dónde viene el agua el agua que nosotros consumimos y hacia dónde puede por ejemplo el treinaje hacia dónde escurre hacia dónde va dónde contaminamos y esto es muy importante ¿por qué? porque nosotros podemos pensar que mientras el municipio no tenga contaminación está tranquilo pero el municipio vierte contaminación pero se manifiesta en otro lado porque el agua es dinámica acá quiero recalcar algo y creo que es muy importante porque cuesta tener desarrollo y eso que cuesta se manifiesta en esto el vertelero una gran pila de basura que todos colaboramos creo que nadie acá puede decir que no acabó en acumular basura bueno el gran problema del municipio un vertelero ¿quién creen? cuando yo lo fui a ver me impresioné una gran pila de basura que hemos evaluado con Más de Delty cómo ha evolucionado y ha evolucionado o sea tenemos por ejemplo una queremos alcanzarles para extender la experiencia un apoyo audiovisual del vertelero el motivo de que lo puedan ver creo que si ya lo conocen es para que se sensibilicen con este fenómeno y para que podemos empezar la solución juntos reciclar desde casa por ejemplo en una salida que creo que fue el 29 de junio o el 31 de junio perdón nosotros nos acercamos a el vertelero en primera instancia lo que se ve es una pila enorme de basura vimos colaboradores personas lamento que no tengan mucha buena calidad pero creo que aún así se llega a ver toda la basura que hay por ejemplo actividad constante para mantener que esta basura no se tenga no sale de descontrol es decir ellos aplagan las terrazas para expandir la basura basura que está en un se puede decir en un lugar muy inestable porque hay hay una corriente de agua en las partes bajas de este multículo lo que vemos no sé si puedan reconocer algo pero ahí están las las deudas del desarrollo desarrollar crecer tiene estos estos efectos se los comento porque así empiezan las grandes ciudades así empezó Guadalajara entonces hay que tener las agallas de poder hacer algo para resolverlo si quieres ya podemos pasar a la presentación Mario por favor es el auto muchas gracias este bueno las imágenes hablan por sí solas maquinaria basura vegetación esta imagen impactante vegetación y basura al costado siempre hay una contaminación por el mantenimiento y este gran multículo de basura ¿cómo contamina el deudas? Gracias. Gracias. Sale el agua del municipio, se incorpora al río verde y, por ejemplo, este punto amarillo es un semáforo de encina. Ellos evalúan la realidad del agua. Este semáforo está en amarillo, porque si está en rojo es claramente gran contaminación. Está en amarillo quizás porque se diluye con la cantidad de agua que viene y no llega a tener tanto registro. Pero, ¿qué estamos afectando? ¿El vertedero qué está afectando? Está afectando la área natural protegida. O sea, poco a poco nuestra basura está dañando la área natural protegida. Para dimensionar, ¿no? ¿Cómo dañamos el ambiente? Posteriormente, quiero hablar de un conjunto de problemas y quiero ser muy sintético, porque no quiero extenderlo. Para contrastar, este es el hihuite. Acá hay tres puntos de medición del SIDA. Afortunadamente, está a roja, semáforo verde, está bien, no tiene contaminantes. Lo quiero contrastar, para que no se asusten que todo es caótico, ¿no? Después, consulté también información del Atlas Estatal. Y acá pueden ver puntos de contaminación de distintas delegaciones. Es decir, está extendido, no solo una concentración. También algo muy curioso. Cuando Protección Civil nos proporcionó la batería de datos, esta cantidad de información de puntos son registros de enjales de abejas. Y esto es un indicador clave, hay que ser sensibles mucho con esto. Las abejas, los seres más importantes, que fundamentan el ecosistema, están interpuesto con nosotros constantemente. Hay que saber atenderlas, no hay que matarlas. Es un indicador muy gravísimo ver una abeja muerta. ¿No? Posteriormente también quiero ser sensible, porque esto es parte de mi sensibilidad personal, y perdón por perdida, de la gran cantidad de perros caligeros que tiene en el municipio. Hay que saber atenderlos, no hay que verlos como una plaga, porque es parte, el hombre tiene la capacidad razonable de controlar a la luz. ¿No? También son deudas que el desarrollo tiene. También quiero puntualizar, quiero hablar de casos en específicos, que cuando uno va acá, pues impacta, ¿no? Vamos a Pegueros y nos encontramos, por ejemplo, es una incidencia de campo, una ladrillera, que esto no es una niolina, es jugo de la ladrillera. Cuando fuimos a Pegueros nos dijeron, estamos contaminándonos por la ladrillera. Estas son imágenes que ellos nos proporcionaron. Acá ven la ladrillera y su máxima producción. Bueno, hay que regular esto, ¿no? Porque estamos afectando la producción de Pegueros. Después otro caso es con Capilla de Guadalupe. En Capilla de Guadalupe, cuando nosotros fuimos a campo, nos dimos cuenta que hay un riachuelito que corre a agua nena, agua apestosa, geriosa, ¿no? Y que, ¿de dónde viene? De la organización desmedida donde no hay sanidad clara, donde no hay ingeniería aplicada, ¿no? Y acá se ven claramente las imágenes del riachuelo este, que está al sur de Capilla de Guadalupe. Pero si entendemos con el enfoque cuenta, vamos a ver hacia dónde transcurren estas aguas. Estas aguas salen del drenaje pluvial abierto, perdón, del drenaje de sanidad abierto, a uno constituido en la localidad, y transcurre y tranquilamente contamina a otro lado. O sea, contamina al vecino. Eso se le llama, en términos científicos, una externalidad. La contaminación de un lado pasa a otro lado y nos afecta. Cuando el vecino hace algo, nos dejamos ante él, ¿no? Porque esto, el ambiente es algo común, ¿no? Nos dejamos ante la autoridad, porque el ambiente es algo común, hay que saberlo cuidar. También dentro de la Capilla de Guadalupe encontramos escenarios como estos, predios donde no pueden habitarse, porque hay contaminación y porque no se puede hacer mayor ese uso que, hay que saber, hay que tener mucho criterio. No podemos hacer un uso constante de la habitable en un lugar donde tiene mucha contaminación o tiene un pasado de contaminación. Fue un vertedero. Crece la mancha urbana, el vertedero lo subsume, la mancha urbana funciona en el vertedero, ¿y qué hacemos? Un predio compasado del vertedero dentro, muy dentro de la propia delegación, para que vean cómo se incrementa exponencialmente el crecimiento urbano. También, para su seguridad y para su tranquilidad, este es el mapa que habla de su subsidiariedad de incendios. La parte roja donde se ocurren más incendios forestales y hemos correlacionado y entendido que el Cerro Bordo y las elevaciones de Paguey y Cancho también son muy afectados por esto. Y creo que quiero recalcar que ustedes en su escudo hacen mucha referencia a su holografía, a estas elevaciones. Bueno, hay que cuidarlas. Creo que no solo importancia tienen la ANP. Estas elevaciones son elementos geográficos identitarios de su cultura, de su identidad, que hay que defender. Hay que lamentar mucho las intentaciones. Esto es con respecto a la erosión. Esta erosión puede estar causada por la naturaleza. La naturaleza hace que el agua transcurra y erosiona el suelo. Pero esta erosión casi está entendida por la mano del hombre. La gran expansión agrícola que se tiene hace que los suelos erosionen y pierda la fertilidad. Por último, para este módulo hay que tener mucha perspicacia para entender que la economía hay que manejarla bien. Estos son los sectores económicos primarios, secundarios y terciarios. Y aquí hay que clasificarlas y hay que tener mucha diligencia entre ellos. Saber cómo manejan los residuos. Esto es un escenario de susceptibilidad. No tengo el registro de quiénes han contaminado, pero sí tengo el registro de cuántos elementos económicos existen en el municipio. Hay que fiscalizarlos. No solo desde la función pública, sino desde la ciudadanía. Rápidamente, entro a los socios organizativos para concluir mi participación. Hago la misma clasificación de insumos. Acá puedo resaltar que para entender aquellos trayectos de carretera. Creo que cuando uno llega al municipio, sea turista, se da cuenta que hay sectores de la vía pública que son peligrosos. No hay entrón que son peligrosos. Yo creo que muchos de ustedes han tenido muchos sustos al respecto. Bueno, se consultó la Red Nacional de Caminos de la Secretaría correspondiente para darnos cuenta cuáles son los puntos problemáticos. Por ejemplo, en esta red entendemos que hay zonas de maniobras prohibidas. ¿Maniobras prohibidas por qué? Porque la infraestructura vial lo prohíbe. Esto es al margen de si el conductor es cuidadoso o no. También, con respecto al vandalismo, camino a pegueros me di cuenta de esto. Un olvido. Que quieren crecer habitacionalmente, pero también hay zonas olvidadas y degradadas. ¿Por qué? Porque no hay que ser tan ambiciosos, hay que saber crecer con criterio. El acto es bien advertido. También, muy pegado, y dentro del Tepatitlán, muy pegado al río, encontramos también un montón de costes habitacionales un poco abandonados. O sea, hay que... No solo es un fenómeno exterior, tenemos un fenómeno interior a la delegación. El vandalismo. Acá también hay que pensar que hay un programa de Tepatitlán iluminado. Iluminar todo Tepatitlán para, por lo menos, dar algo más, una vista mejor a estas zonas. Esto es por la... Si no me equivoco, por la secundaria número 13. La 31. Ah, perdón, sí, la 31. Invertí los números. Invertí los números. Acá también hay que pensar que hay que cuidar, según la ley, zonas federales, respaldar los márgenes de los ríos. Los márgenes de los ríos. Acá. Algo que me parece muy curioso es que estamos ofreciendo terrenos. Ofrecen terrenos para pegarse a la margen del río. Con respecto a las incidencias peligrosas de acciones vidales, esto se incrementó. Aquí hay una consulta pequeña de accidentes viales por parte de Protección Civil. Después empezamos a enfocarnos a los nodos viales, a la conexión, los entronques. Son bastantes. Y en campo podemos detectar segmentos de carretera peligrosos. Esta es una imagen muy popular cuando nos salen. Como evidencia un botón. Cuando vamos de la cabecera a San José de Gracia, encontramos la sinusidad de la carretera y vemos que hay muchas curvas peligrosas y señalamientos. Esto no es posible advertirlo. Esta capa nos puede ser colgada y eventual y para tener consideración cuando uno está por esas zonas. Otra de las cosas para salvaguardear el turismo que ustedes tienen y que fomentan, por ejemplo, esta es una revisión de un programa especial de Protección Civil donde hace adhesión a las rutas y donde tiene una cartografía un poco improvisada. Esto se supera con el Atlas. Esto se supera con el Atlas. La forma de que, por ley, cuando uno tiene un Atlas, tiene programas especiales. Porque hay que saber gestionar los eventos. Por eso existe Protección Civil. Bueno, con el Atlas esto se supera. Y también para recalcar la consulta de los instrumentos y espíritus, estos de acá son los elementos de la cartografía de las restricciones. Sea restricción por línea de atención, sea restricción inclusive por zona de concentración. Inclusive estamos en una área de concentración. Estamos dentro del polígono del centro histórico. Es una zona de riesgo. Puede haber una operación. Entonces, es lo que hace la clase. No solo aporta, sino también recoge de otros instrumentos espíritus porque esos instrumentos también evalúan y aportan sobre riesgo. Y esa es mi participación ahora sí definitiva. Quiero hacerte una pregunta. Sí. A ver, comentaste lo del vertedero y ya vimos ahorita hasta dónde se está contaminando el tema de las aguas. Aquí la pregunta es, una vez, porque me imagino que ya notaba en buscarse otro lugar precisamente primero porque ya está colapsado, ya no es funcional ni para nosotros, yo creo que ni para nadie. Aquí la pregunta es, ¿hasta dónde, aunque ya no se esté trabajando ese vertedero, la contaminación va a quedar? Sí, es que la contaminación realmente es acumulativa. O sea, podemos ver que hay predios que anteriormente fueron vertedero que hoy no son vertederos tienen contaminación porque permea, se queda, se impregna en el ambiente. Según los residuos, dura. Por ejemplo, si tuvimos una acumulación de pilas de baterías, eso dura demasiado. Por lo tanto, creo que para empezar a mitigar esto hay que empezar a clasificar la basura desde el caso. O sea, esto es parte del civismo, ¿no? Es parte del civismo clasificar la basura. Sé que hay, por ejemplo, programas de limpio en otro municipio, ¿no? Que se hagan activas hay que repotenciarlos, hay que fomentar la basura desde la escuela, desde la casa y empezar a ver qué otro lugar puede ser factible para el vertedero y apostar por que los pepenadores, los que viven de esto, son elementos claves, ¿no? Son gente que hace ecología. Bueno, nos podemos imaginar por estética, pero son gente importante. Entonces, ¿años se caen en el Brasil? Se caen en el Brasil, pero lo pueden sanitar. Lo pueden sanitar. Con la clasificación de basura. Con la clasificación de basura y con el tratamiento de vidrio. Con el tratamiento de vidrio. Puedes escarbar y sacar las pilas si encuentras. Puedes fomentar, por ejemplo, tratar ciertas plantas para que se reforeste y se regenere el terreno, ¿no? Hay mucho que hacer con respecto. Muchas gracias. Bueno, gracias por favor. Hola, voy a hablar por parte de los fenómenos y los meteorológicos. Con este tipo de fenómenos, de alguna manera se puede decir que son más recurrentes con respecto a lo que son los meteorológicos. Prácticamente estas amenazas, si no me fallo en la memoria, son como el 80% de las incidencias que se presentan dentro del municipio. Principalmente lo que son nuestras invasiones. Y me voy a tocar lo que son los sistemas tropicales, que son los ciclones, tormentas tropicales y depresiones. Sí es cierto que el municipio se encuentra en una zona de nivel muy bajo, pero sin embargo por las condiciones geográficas y del terreno se puede generar este como las zonas remanentes de este tipo de fenómenos es un tipo de presentar tormentas intensas, realizadas, realizos, toda información está respaldada con respecto a lo que es el atlet y el atlet para determinar el nivel de peligro y la intensidad. Aquí como un ejemplo, aquí no se puede ver que ya en el documento se puede apreciar todos los sistemas tropicales que se han presentado dentro de la zona occidental. Por ejemplo, puede ser el huracán de Patricia, Manuel, el recientemente que fue el de Enrique. Ya hablan de lo que son estas tormentas extremas o trombas que se conocían generalmente. Uno de los principales problemas que tiene el municipio prácticamente todo en su cobertura tiene muy pocas estaciones meteorológicas. es muy difícil hacer una buena planeación. Aquí se puede hacer una buena medida de ventilación, generar nuevos puntos importantes para detectar y monitorear todo lo que son las tormentas y inundaciones principalmente. Se puede tomar como referencia las principales necobuáticas de mayor peligro. Aquí en esta fuente se puede apreciar cómo se puede clasificar cada una de estas incidencias de tormentas muy ligeras hasta muy peligrosas en su respectivo nivel de precipitación. Por ejemplo, dentro del municipio como una manera de decir lo más recurrente a este fenómeno puede alcanzar niveles de medio de nivel de velocidad. Prácticamente todo el municipio está avanzando este tipo de fenómeno y puede llegar a esta precipitación desde 63 milímetros. Esta precipitación ya puede inundar fácilmente a la zona metropolitana de Guadalajara. Ya se ha habido incidencias dentro del municipio con tormentas ligeras que han inundado principalmente las zonas bajas. Todo este tipo de fenómenos tiene que ver dónde llueve qué intensidad y cuál es su grado de precipitación. Lo mismo que puede caer una precipitación dentro de lo que es la cabeza municipal con respecto a la parte más peligrosa de una que todo puede llegar directamente a la cabecera municipal o cualquier localidad. De una manera se puede definir ya de los 5 años hasta los 10 años ya no se pueden considerar tormentas de muy alto riesgo que ya cuando avanzan los 79 milímetros de precipitación igualmente todo el municipio abarcan ese tipo de incidencia. Aquí yo toco un ejemplo prácticamente igual de 100 años que se puede sentir que es el peor escenario que se puede presentar dentro del municipio y que puede alcanzar más de 130 milímetros aquí en esta tabla se puede apreciar todas las localidades por ejemplo aquí está la oportunidad de mayor consolidación TEPA y Campilla de Guadalupe y ya que con respectivo nivel de clasificación y la precipitación que puede ser de promedio mínima y máxima y en este lado se puede apreciar todas las localidades dentro de las regiones con respecto a tormentas eléctricas el municipio se cuenta con los tres niveles de peligrosidad ya dependiendo de la información que se tuvo es lo que se puede atrasificar su nivel prácticamente en la siguiente diapositiva se puede apreciar por ejemplo las principales cabeceras por ejemplo de TEPATICLAN está el nivel medio y aquí está su nivel de ocurrencia igual de este tipo de fenómenos con respecto a lo que son las ondas cálidas o temperaturas máximas extraordinarias prácticamente todo el municipio se puede presentar este tipo de fenómeno y principalmente lo que es la parte baja que se puede en la zona llana donde se encuentra principalmente los establecimientos humanos y aquí se puede apreciar obviamente los documentos se pueden apreciar mejor que aquí y ahí se pueden consultar las temperaturas que se pueden llegar y son niveles de peligrosidad las ondas heridas como dijo mi compañero ya hay registros que este evento ya se ha presentado y generalmente ese tipo de fenómenos se da cada 70 años más o menos como se presentó en la ciudad de Guadalajara que en este tipo de fenómenos no son muy recurrentes pero se se ha presentado de alguna manera este que se puede clasificar dentro del municipio el nivel más sigo que se puede llegar es el nivel medio y generalmente se presenta en las zonas más altas aisladas que son hasta los cerros o volcanchillos que se encuentran dentro del municipio para este tema se puede seguir el más importante para el municipio tanto como los químicos porque son los fenómenos que pueden generar más peligro y que son las inundaciones un punto muy importante que dijo mi compañero Freud con respecto al capítulo 4 y 5 la importancia que se ha presentado el cambio del suelo y como se ha degradado la dinámica natural de los fenómenos por ejemplo en el capítulo 2 vimos que el municipio no tiene tanto incidencias de peligro con respecto a los deslizamientos y hay una zona que se puede generar deslizamientos hay miedo de incendios todo este tipo de cosas se puede potencializar y generar un desastre un ejemplo muy claro de lo que ha pasado en este Chapala aquí principalmente las principales que se nombran como las culebras otro ejemplo muy importante como lo que pasó ayer con el poblado de Pizapal en Milanto que están diciendo que nunca se ha presentado pero sin embargo si hay registros históricos que este fenómeno es muy recurrente y otro importante es lo que es el cambio climático si un fenómeno se le daba cada 25 años 50 años ya lo que es el cambio climático se puede presentar cada vez más recurrente y con mayor intensidad prácticamente el municipio es el límite municipal de la Culebra Naranja y todo esto son las micocuencas toma principalmente las micocuencas que tienen mayor contacto porque si no hay contacto directo con la población se considera un evento natural porque no hay esta incidencia se convierte un peligro cuando hay exposición y vulnerabilidad para este tipo de estudios se adquirieron a un estudio muy particular de micocuencificación porque prácticamente su génesis lo tiene que abordar de esa manera prácticamente lo que son las telas amarillas son anoncoicas hasta algún punto llegamos hasta lo que son las picocuencas que se encuentran directamente a la localidad de San José de Gracias aquí pues se puede apreciar uno de los principales eventos que se han presentado dentro del municipio por ejemplo lo que fue la tormenta y lo que generó la inundación de 2003 y la última más o menos más reciente fue el 2017 en este mapa se puede apreciar un ejemplo de una nanocuenca dentro de la micocuenca de Petatical es muy importante que dentro del municipio y sobre todo los cuerpos de ciudades públicos tengan bien contemplados los nombres y como está localizado cada una de las micocuencas y sus características físicas por ejemplo aquí en esta parte ya se tiene como los datos muy importantes para su minimización y para obras de la única ya se tienen los datos de volumen que puede generar esa micocuenca tanto para de 100 años hasta de 100 de 2 años hasta de 100 años y su respectiva hidrograma este hidrograma nos da cuenta de que tiempo llega a su punto máximo de volumen hídrico por ejemplo en esta una nanocuenca en 15 minutos puede llegar a su máxima capacidad que puede ser de 60 metros por segundo hasta puede ser mucho más y aquí se puede apreciar las localidades más expuestas con su número de poblaciones y la altura que puede generar obviamente en esta parte de aquí se puede llegar a mayor altura con respecto a cómo está la pendiente obviamente cuando llega a los establecimientos humanos es lo que varía la altura del tirante o el nivel de inundación para este caso se puede pasear lo que es la nanocuenca Jesús María que se cuenta hacia el noroeste al este de la cabeza municipal quizá su perspectiva volumen y generalmente la población que se encuentra expuesta una de las principales que encontramos es el tipo de información nos está actualizando de manera más constante lo que son las colonias la última versión fue del 2015 hay muchos datos que quedaron volando porque no se pudo traslapar lo que son datos de la zona por parte de México respecto a las colonias otro punto muy importante es el pero creo que es la más conocida de todos la el arroyo o la micocuenca los patos que se encuentra en la parte del suroeste en este fenómeno ha sido uno de los más recurrentes pues su característica tanto como la de Tierra con respecto a esta micocuenca igualmente es el tiempo de concentración es muy rápida y la memoria de estas dos son las principales que tienen muy corto un superodo de concentración esta tiene para que así generalmente lo que son chicas tienen la misma característica esta creo que son de entre 12 y 15 más o menos ya los documentos pueden presionar más o menos 17 17 4 caminos 4 caminos se previene de poco ¿es de que nació? la curva de tu casa y más con carter de tu funcionamiento como que de suerte de tu o de los patos se llama tengo una pregunta de todos los datos que nos estás manejando quiero entender que todas las microcuencas o cuentas se contabilizó toda la superficie para determinar el descubrimiento y el cauce que pueda determinarse incluso ya aplicado o no una vuelta de limón ahorita por lo pronto se contempló como comportamiento natural y antropolizado hay ciertos lugares que se tuvo que levantar información porque no hay esa información pero bueno que nosotros somos autosuficientes obviamente cuando hay crecimiento urbano obviamente se va a disparar todo lo que es el gasto máximo por ejemplo con datos de positiva en la parte de aquí ya se está urbanizando es muy importante que se pida como exigencia cada uno de las inmobiliarias que cuente con los estudios de impacto hidrológico urbano cero y como tanto como lo son los estudios de impacto ambiental que además este tipo de estudios lo contemplan como un saludo de trámite pero se tiene que hacer muy riguroso que cumplan y que hagan su medida de investigación y de una manera más profesional para poder minimizar el peligro y más aparte para tener una buena planeación ya entramos directamente lo que es la cabecera municipal ya está influenciado con varios tipos de microcuentas por ejemplo la parte norte está influenciada por lo que es la microcuentas de Tepatitlán y otra la de Jesús María con respecto a obviamente aquí va a tener mayor exposición aquí en los puntos rojos se puede apreciar la información que nos proporciona por parte de protección civil del municipio y lo que son estos puntos azules todos los talleres y obviamente todo lo que se encuentra aquí sí coincide o a veces estos puntos son muy atlados y están más relacionados con estos encharcamientos encharcamientos como está la forma de la dependiente pero prácticamente los puntos que están bajan están relacionados con lo que son el corredor hidrológico ok vale bueno vale imagínense nosotros tenemos estimación ahí con ordenamiento territorial que el municipio crece 15 hectáreas urbanizadas prácticamente cada ciudadano eso es muchísimo ¿cada qué? sí hay veces que se dispara pero es solo urbanizado entonces es una expansión endemoniada porque imagínate más avenidas más sonraciones más entonces estos instrumentos esa velocidad en la que crece el municipio también se ha dado y tenemos que ser muy sensibles a eso porque no había este tipo de instrumentos y hasta cierto punto restricciones sino que había planes que no contemplaban estudios tan técnicos en la materia hoy con estos instrumentos no podemos decir que va a ser más restrictivo el municipio para urbanizar pero sí va a ser más estricto para urbanizar o sea porque bueno ahorita están comentando pues ese racionamiento nació en el árbol las grandes preguntas es pues en qué momento se permitió no no es casería de brujas mal que mal es finalmente no teníamos el instrumento para poder decir ahí no hoy sí se va a tener hoy el ordenamiento territorial va a tener en estos imagínate nada más que el plan municipal de centro de población tome en cuenta el atlas van a cambiar muchísimas cosas y estoy muy seguro que en el tema de los desarrolladores pues para bien o para mal pero va a haber muchos comentarios pero bueno son las cosas que se tienen que apretar porque si no nos vamos a estar metiendo en problemas reiteradas y reiteradas ocasiones y si se tienen ayuntamientos conscientes y responsables y toman en cuenta todo eso es que es ley ¿por qué no se tenía la gran pregunta ¿por qué no se tenía un matrimonio de la realidad quien me puede contestar ¿por qué no se tenía los más importantes en Jalisco y no tenemos matrimonio de la realidad porque no le quedamos 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 y esto es una ley qué vergonzoso es que mira lo que acaba de decir Felipe es verdad o sea cuántos accionamientos no se hicieron con las debidas medidas cuántos están subiendo las consecuencias por tomar las decisiones por no tener esto y aparte acumulale que no había quizás no había gente responsable no sé todo lo que decía Felipe no es pasaría pero aquí aquí se ven los estragos de las malas decisiones de funcionarios públicos y ya está fundamentado lo bueno que perteneces a esta claro no 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 y que da para eso que yo digo ¿por qué no había un matrimonio de riesgo se supone que estamos en uno de los municipios más importantes de Jalisco ni siquiera somos cualquier municipio tan solo de la región que nos es más importante no tener si presunimos todo pero lo que debíamos tener no tenemos bendito Dios y perteneces a esa administración la que no hicimos no pero ¿quién es? ¿quién es? claro que como usted puede hablar la verdad es que esto es que yo creo que lo debe que no se haga tan restrictivo pero que sí se haga más bueno ahorita no quiero seguirle al final pero lo más padre es que uno de los requerimientos para la empresa esto es de muy especializado pero todas estas fichas la mayor cantidad de contenido va a ser se lo escribimos en formato muy amigable para que la gente lo pueda consultar en visor o sea el atlas va a estar montado en visor entonces imagínate ya cuando en visor pueden meter precios catastrales activas el atlas de riesgo y ves donde te andan queriendo meter por ejemplo por ejemplo entonces estos requerimientos ahorita los ve y dicen no pues quien se va a utilizar este documento de 800 páginas entonces bueno a lo mejor el especializado lo tiene que hacer pero un ciudadano común y corriente lo va a poder consultar en visor urbano y va a saber en que microcuenta vive que empresa está cerca de su casa y cuáles no dicen que se tienen que hacer en una eventualidad todo eso va a ser interactivo así como así como comenta este Felipe va a ser una herramienta muy importante por ejemplo en este mapa se puede apreciar cómo se puede planear para una vacunación cuando se presenta este tipo de fenómeno y más en parte para hacer una planeación de crecimiento urbano aquí en esta imagen se puede apreciar la importancia que hizo el campo para hacer el tratamiento y la creación de información de manera autofisiente se hizo por medio del drone un autofoto se crearon modelos y con su respectivo curva de nivel y es lo que se genera para crear el modelo de negocio por ejemplo esta es la localidad de San José de Gracia prácticamente aquí se convierten tres ríos el Taray el Durango y el otro mejor no sé si me pueden apoyar a ver Víctor es el dueño de San José sí es la estrella es la parte de la salida hacia San José de hecho bueno no sé que expliques el tema porque yo estuve revisando y como que el descubrimiento va por otro lado no pero es de los ríos es correcto de los ríos el nombre de acá no tengo el dato es el más exceso es el cerro la barraca de el parque de la barca del carro y está al lado este de la cohesión sí si ustedes hicieron el barco de hecho ahí están mis barcas en el río es el barco no por nada no por nada no por nada no por nada la pinta es el barco ya saben ahí quiero comentar un tema igual para que lo tomen de referencia en el atlas de riesgo el arroyo el taré que comentas no está tan obstruido tiene un descubrimiento regular la inundación que se manejó hace bueno se manejó sucedió hace creo como 2006 2007 por ahí entró por el lado del arroyo que no tiene no tenemos el lado derecho no sé cómo se llama el lado derecho la imagen por ahí baja lo que pasa que anteriormente había un sanjón que era descubrimiento natural y llegaba hasta el río a cruces del puente entonces lo tapan y en ese año le cayó una tormenta y todo el agua llegó hacia los casos que se ven en esa parte de correccionamiento pero por qué porque se tapó el descubrimiento natural entonces hace falta esa sí es una obra que se debe de hacer para eliminar vamos a ver el riesgo por ejemplo tengo que ir una imagen ya impresa que si quieren hoy te voy a presentar de manera más ¿viste? de manera así más general así visual si quieren ya terminando la presentación ya pueden este pasarlo para que vean mejor de lo que va a ser un aspecto muy importante para la gestión civil ya sus respectivas zonas de estudio algunas localidades principalmente como de San José Capilla que es lo que presenta mayormente peligros y ya con sus respectivas estes tirantes la unidad de las colonias y aquí pienso que va a ser una buena estrategia para un plan de contingencia para el municipio pues ya sí compañero para casi terminar la presentación gracias bueno hola buenos días han recibido una muy buena clase de geografía les da mucho gusto ver precisamente que el oficio de uno sea bien aceptado por el público y sobre todo que ustedes relacionen con lo que ya han vivido en su territorio que eso es el eje importante y lo que le da utilidad a estas disciplinas yo soy José Ángel Sánchez como dije soy ingresado de geografía y me ha tocado a mí participar sobre todo en la parte estadística del Iberatlas este apartado realmente es más como si fuera ese de inventario es la antesala a da ya realmente de los riesgos no o sea el jamón del Sánchez no este se trata de una exposición de vulnerabilidad en la exposición realmente es este evaluar los elementos urbanos sobre todo o sea los físicos así que el mobiliario que hay en el municipio y en la vulnerabilidad ya se va a tratar sobre el tema social en la exposición que es lo que hay sensible por así decirlo se realizó una clasificación de los sistemas expuestos esta clasificación es propia de ustedes o sea de Tepatitlán se hizo considerando las características de su geografía económica o sea vienen detalladas en el Atlas y se desarrolló cartografía del sistema expuesto demográfico del ámbito rural forestal ambiental urbano industrial y de las condiciones viales que incluso ya las han visto previamente en los módulos prefectadas se definió la cartografía correspondiente y también se aprovechó para mostrar los sistemas expuestos por peligros químico tecnológicos que es lo que se vincula con el módulo 3 con las nubes de dispersión los bleves todos estos modelados en casos de siniestro cuando cabe resaltar aquí que la palabra sistemas es clave para interpretar los territorios porque las cosas en el espacio no están ahí nada más por estar ni nunca son obra de casualidad tanto como los incidentes como las personas todas las cosas que hay hasta los cerros son parte de sistemas y no hay sistemas cerrados todo el planeta tierra incluso más allá es parte de algo no podemos actuar como si actuáramos nada para nosotros mismos que eso ya nos hemos dado cuenta en esta sala al respecto después tratamos la vulnerabilidad social que realmente el objetivo de este apartado es sacar un grado de vulnerabilidad y se construye a partir de tres indicadores R1 para ambientes urbanos se utilizó el nivel socioeconómico por AGEP y para ambientes rurales se utiliza el grado de maquinación que es el que trabaja como la CONAPO R2 es la capacidad de prevención y respuesta que eso se hizo mucho de la mano con las autoridades sobre todo con protección civil y R3 es resultado de una encuesta que se hizo a la población en general para R1 se construyeron sus respectivos mapas y aquí vemos el nivel socioeconómico que es por AGEP o sea por unidades urbanas y pues claramente los mejores niveles en este caso AB C más y C menos serían como los mejores extractos sociales por así decirlo y mientras que D y E son los peores se nota que realmente hay más variedad incluso en la parte central del municipio y que realmente la riqueza por así decirlo se concentra en Tepatitlán o sea esto es bueno y malo a la vez bueno es que tenemos un polo importante que puede ser la tradición incluso para otros estados y lo malo es que no se está distribuyendo por decir algo la riqueza el nivel socioeconómico se relaciona también con niveles de estudio accesibilidad médica que más adelante vamos a tratar un poco de eso pero digamos es como una especie de dar un repaso de donde está bien y donde está mal o que hace falta en los lugares R2 como ya mencioné se hicieron entrevistas al personal de protección civil y para R3 se realizaron 456 encuestas igual como ustedes son los representantes de la gente agradecemos muchísimo esa participación realmente superamos por así decirlo la metodología de Senapre que consideraba algo muy básico incluso no tan preciso y nosotros lo llevamos a hacer una encuesta que trata de involucrar a todo el territorio de Tepatitlán y bueno los resultados de la encuesta tenemos que de la población encuestada sus domicilios se componen entre 3 a 5 personas principalmente realmente son un poco menos los de 1 a 2 y de 6 a 8 sabemos aquí más o menos cómo están mezcladas o cómo están compuestas las familias en Tepatitlán y la variable que vamos a utilizar o que utilizamos más bien en este análisis es el tiempo viviendo en domicilio esto es porque precisamente la encuesta se trata de la percepción entonces el tiempo que lleva la mitad en domicilio que podría entenderse como el tiempo habitando Tepatitlán ayuda mucho a entender cómo se perciben ciertos fenómenos ciertas cuestiones en la población y este eso es lo que comentaba en horizontal podemos leer el tiempo habitando el municipio y digamos en cuestiones de del conocimiento de programas o instituciones u obras para disminuir los efectos de desastres aumenta en cuanto más tiempo se tiene viviendo en el municipio para identificar cómo identifican los peligros en su localidad eso es un fenómeno parecido hay mayor percepción en cuanto más tiempo se tiene viviendo o sea esto nos da un indicador que entre menos tiempo hay menos percepción pero es algo digamos obvio algo vivencial pero esa es la cuestión no tiene que ser vivencial tiene que ser algo que la autoridad lo comparta y la autoridad tanto ustedes como el gobierno como incluso la universidad y todos los organismos que estamos en este juego se dé a conocer qué está sucediendo o qué puede pasar en un territorio hay buenos indicadores como esto que si hay campañas de información y sobre el conocimiento de unidades de protección civil la mayoría es que sí pero digamos simulacros dijeron que no en las localidades o sea hace falta trabajar más en esos ejercicios dinámicos incluso algo más básico es precisamente simulacros de sismos y hace falta sobre todo a las localidades que es a Tepatitán podemos decir que está más más educado en ese sentido respecto a también hay otro factor interesante que esto es muy positivo la disposición para evacuar o abandonar el domicilio en caso de un desastre y la mayor parte de la gente dijo que sí o sea no hay esa necesidad por quedarse ahí en el terreno cuando obviamente se lo está llevando un río o una cosa así aunque el no aumenta precisamente la gente con más tiempo habitándolo o sea hay que enfocarse también tanto con los nuevos como en la gente que tiene más tiempo que pueden ser también personas mayores en que conozcan precisamente todos estos riesgos y hacer hincapié en eso que no vale la pena ningún mueble por la vida humana se realizaron cartografías retratando esta vulnerabilidad social y bueno aquí vemos esto que en Tepatitán igual se concentran los mejores niveles mientras que en las localidades más extremas es donde más se pierden digamos estas cualidades en cuestión rural es lo mismo están más expuestos en la periferia y realmente la mancha urbana se tiene tanto peso que las localidades rurales más afganas también gozan digamos de este beneficio como ya se los contamos este es el primer atlas que tiene lo del COVID para analizar el COVID realmente es un reto porque es información que todo el tiempo se está construyendo o sea a la fecha no sabemos realmente que ha pasado quizá tardemos 10 años en entender cómo empezó esta pandemia pero lo que sí es que el COVID es como si fuera cuando quitamos el jardín de una pared y vemos las goteras que hay o sea además de ser una enfermedad que en sí mismo tiene su nivel de riesgo nos ha permitido ver realmente cómo estamos funcionando como sociedad y como globalización utilizamos las encuestas también para aproximarnos a lo que ha sucedido en el COVID y bueno también hay algunos indicadores que es que los casos positivos es la mayoría que no o sea el 40% de casos o sea de casos de los encuestados han tenido infectado y y estos mismos son como una conecta o sea entre los no hago ingreso y entre los que tienen más tiempo aumenta también utilizamos pues realmente utilizamos datos de la Secretaría de Salud de Jalisco y de la Secretaría de Salud y Asistencia Nacional estos de la SSA serían los más completos hasta ahorita de hecho su base de datos se ha reinventado una infinidad de veces e incluso los indicadores se han ido construyendo de una mejor manera y se utilizó el corte temporal hasta el 31 desde que empezó la pandemia hasta el 31 de enero este vemos que hay una concentración de casos sobre todo en la gente o sea entre 20 y 40 años aunque también aumenta en adultos mayores la distribución entre sextos entre sexos es variada o sea eso más bien nos puede indicar un comportamiento social y la gente que ha ido a emergencias es la adulto mayor o sea principalmente como realidad las enfermedades que también tienen los pacientes de COVID vemos que se disparan a partir de los 46 años y resalta sobre todo como las enfermedades renales diabetes hipertensión e incluso obesidad por eso también nos indica eso que para tratar el COVID hay que tratar otras enfermedades o sea no es nomás atacar a una sola se analizó también un poco el impacto laboral no podemos decir económico porque el estudio no tiene esa profundidad no tiene ese alcance o sea vale la pena después hacer esa aproximación y en las encuestas mencionan que sobre todo entre más tiempo tienen viviendo pues se han visto afectados en sus actividades laborales también se hizo una clasificación con el directorio nacional de unidades económicas que es el de considerando las actividades esenciales y las no esenciales según se dictaminó incluso a nivel internacional y pues obviamente el departamental es el más afectado porque es el que más concentra unidades pero en general el 35% de los empleados o sea el mínimo del personal ocupado fue suspendido esto también es bueno porque quiere decir que no ha habido tanto rezago económico de alguna manera o sea en Tepatitlán porque ya si esto lo extrapolamos a una región o sea la gente que trabaja en Tepatitlán pero el ingreso lo recibe de otro lado quizá ahí sí puede haber habido una afectación por eso insisto o sea el COVID se tiene que seguir estudiando y es basta la cantidad de datos también sobre defunciones en la pandemia el 85% no advirtió difuntos y en los datos abiertos los difuntos han sido en su mayor parte adultos mayores y las enfermedades que tenían además del COVID pues hipertensión diabetes y obesidad o sea serían las que las que asesinan junto con el COVID sobre las instituciones a las que acudió o podría acudir la población la mayoría habla sobre el sector privado pero sobre todo las personas que tienen más tiempo se atienen más al IMSS o sea hay como cierta confianza en sus instalaciones mientras que entre más jóvenes optan más por el privado o están indecisos ante ante esa situación en los datos abiertos la institución que más reconectó pacientes incluso o sospecho ni siquiera pacientes confirmados fueron los hospitales de la SSA mientras que el IMSS fue el 28% los IMSS privados realmente no tienen mucha participación en esa base de datos y eso también es algo obvio de alguna manera por el tipo de instalaciones y la capacidad de las instituciones de las instituciones de los hospitales se llega con el modelo de accesibilidad médica que a continuación les vamos a compartir gracias bueno otra vez no quiero ya aburrirlos entonces esto va a ser muy muy rápido para ya concluir este es entonces la síntesis de la accesibilidad médica entendida como el servicio hospitalario se relaciona con cuantos hospitales centros de salud tienen personal médico de planta y camas para atender al momento a los enfermos en este caso por la coyuntura especialmente de COVID entonces se puede apreciar la cabecera es el hub la central la central donde se concentra toda la infraestructura médica a partir de esto entonces se realizaron condenaciones de distancia desde la localidad principal hasta las demás delegaciones se consideró también el tiempo a través de la red carretera del municipio y la distancia la distancia desde los límites de la cabecera hasta cada una de las localidades se puede apreciar aquí un corte todas estas zonas son prácticamente con carecen carecen durante una médica para atención hospitalaria inmediata y tenemos cierta presencia de la variable en las localidades circundantes especialmente acá en Mezcala y algo en Capilla de Milpillas Capilla de Guadalupe Pegueros y muy poca en San José de Gracia con una desconexión carretera importante aquí incluso que llega a Ojo de Agua entonces esto nos puede indicar una pues otra vez igual que muchos de los otros fenómenos que ya vimos una centralización en la variable en este caso de infraestructura médica y tratamiento inmediato y oportuno a los enfermos de COVID pasamos nada más rápidamente a lo que es el riesgo el riesgo como tal es lo que ya vimos es la síntesis de todo lo que ya vimos es el riesgo se define como el peligro por la exposición y la vulnerabilidad los sistemas expuestos la vulnerabilidad entendida como la presencia la presencia de personas y sus características socioeconómicas sus características educativas etc. entonces toda esa síntesis se engloba se muestra de manera gráfica en estos mapas ya tenemos aquí la presencia de la sola presencia de localidades ya nos involucra una exposición por lo tanto vamos a tener un nivel de riesgo medio por inundaciones por ejemplo estamos sintetizando los tres tipos de fenómenos más recurrentes en el municipio entendido como los fenómenos químicos las inundaciones y un poco de menor jerarquía pero también los fenómenos geológicos como los sismos las fallas las fracturas entonces aquí se puede afunciar otra vez la importancia del río Tepatitlán para las inundaciones esta es una ventana de la cabecera también tenemos sobrepegueros algunas incidencias estos círculos sobre todo de riesgo alto la geometría está así porque son incidencias históricas reportaron otra vez la importancia del taller la importancia de las visitas a campo con los delegados la importancia de la participación ciudadana se reportan incidencias históricas estas incidencias históricas significan peligros peligros históricos eventos que han ocurrido esto entonces viene a incrementar el riesgo viene a disparar el indicador y aquí está creo que espero alcanzar a leer las zonas en valor absoluto y relativo en cuanto a categoría o nivel de riesgo el nivel medio por ejemplo comprendido por todas estas zonas que simplemente por tener exposición y cierto grado de vulnerabilidad ya puede presentar un riesgo se presenta entonces en más del 5% del municipio el nivel alto y muy alto que son los que más nos deben de preocupar por varias razones son comparativamente hablando pocas nada más hay que considerar que son zonas altamente pobladas para riesgo geomorfológico tenemos un comportamiento pues no digamos tan disimilar pero sí por otros factores estos lineamientos lineamientos que tenemos se pueden decir que son fallas fallas que reportan las fuentes oficiales pero que en realidad son fallas que ya han sido entropizadas han sido alteradas no obstante están sujetas a cierta susceptibilidad de hundimientos de derrumbes derrumbes del suelo y este se presentan en la parte noreste de la cabecera ¿sí? tenemos también algunas otras incidencias en las localidades de Capilla y Guadalupe Pegueros y en Menor Media San José de Grasa las incidencias químicas tenemos ya lo que nos mostró Irán hace rato no obstante destacan aquí aquí tenemos Casio Express Nieto si no me equivoco en la localidad de Pegueros esta manchota en San José de Grasa que prácticamente ocupa toda la parte occidental de la localidad y pues casi toda casi toda la cabecera está cubierta por empresas como ya vimos en el módulo 3 a la vez que la exposición los sistemas expuestos desde personas componentes del sector agrícola tenemos todavía al menos de manera oficial muchas áreas destinadas al uso agrícola son sistemas expuestos de ahí que se ve esta semifragmentación ¿no? al combinar entonces el peligro que desencadena el elemento la gasolinera la gasera con los sistemas expuestos esto nos arroja ya el resultado la síntesis del riesgo como tal y ya ahora si de manera muy rápida para concluir algunas medidas de mitigación de manera muy general bueno buenas tardes seré breve nos vemos hablando el público así que para allá íbamos a terminar básicamente primero que nada agradecer a nuestro capitán de protección civil Daniel ya que sin su apoyo que fue absoluto hacia nosotros no hubiéramos podido organizar este atlas que estamos presentando ahorita gracias a nuestro acompañamiento y al seguimiento que se le fue dando durante todos estos meses pudimos visitar las diferentes localidades y observar de primera mano la problemática que está enfrentando el municipio actualmente el objetivo principal del atlas de riesgos como ya se ha mencionado es no como la dama comentaba hace un momento no es de tener miedo sino de tener las herramientas y el conocimiento para poder enfrentar las diferentes situaciones que se presenten ya sea fenómenos socio-organizativos como morfológicos como los sismos y poder actuar debidamente para minimizar los daños y evitar la mayor cantidad de pérdidas tanto materiales como debidas básicamente este módulo de mitigación engloba las diferentes medidas para poder enfrentar como ya lo mencionaba diferentes situaciones como pueden ser las inundaciones en este caso nos enfocamos más en el enfoque cuenca que es lo que como ya mencionaba por el lado el agua es el factor determinante para poder nosotros tener la habitación de nuestros hogares nuestras calles para desarrollar como sociedad el acontecer humano aquí básicamente nos enfocamos en tres sitios por falta de tiempo no pudimos analizar muy profundamente diferentes lugares para poder proponer este tipo de medidas de mitigación aquí en la pico cuenta de Taray que es en San José de Gracia que es donde se convierte en tres ríos proponemos lo que es un vertedero que es básicamente un recipiente que logra la desaceleración del flujo hidrohídrico y al mismo tiempo lo capta y hace para el uso de la población y para evitar que cuenca más abajo se provoquen las inundaciones para ese tipo de medidas de mitigación tenemos lo que son paredes o vertederos que son básicamente un muro que va acelerando el flujo del agua estos son meandros artificiales que vienen a cinsallar el agua para evitar también el agua tenemos este tipo de infraestructura ya más elaborada más desarrollada que pueden incluso proponer a manera de generación de energía eléctrica y al mismo tiempo tener la reducción del flujo hídrico tenemos los gaviones que son básicamente muros de piedra sin una un aglutinante un mortero que los una y el agua puede fluir pero ya con una velocidad menor y reteniendo pues que pueda afectar Cueca Bajo y pues aquí básicamente los tres mapas que estamos mostrando lo que son los puntos amarillos vienen siendo propuestas para reducir con gaviones y estos polígonos rojos vienen siendo básicamente propuestas a manera más general para meter vertederos más reguladores como pueden ser incluso precios como el jihuite o el dorado y pues tener más opciones porque de repente el dorado o el jihuite no son suficientes para el abastecimiento del agua de la población estas zonas se eligieron básicamente por la geomorfología del territorio y por la formación de las descorrentías que de alguna manera se converte para poder desarrollar este tipo de obras de mitigación ya con un estudio más puntual más ingeniería se pueden realizar los proyectos ejecutivos que al mismo tiempo al conjuntarlos con urbanismo e incluso la economía pueden activar zonas donde se pueden realizar parques para la recreación se pueden realizar incluso corredores como parques lineales que les llaman para que la población al mismo tiempo que se está protegiendo del fenómeno puedan desarrollar actividades tanto recreativas como económicas porque pueden no sé se puede desarrollar alguna especie de plaza que tenga un atractivo de un río o alguna laguna para poder por ejemplo realizar actividades de pesca de nado de callar por nombrar algunas básicamente con esto cerraremos la presentación agradeciendo de nueva cuenta al capitán Daniel por su apoyo que vamos a seguir dándole el alta porque esto todavía no se termina como bien saben que esto es perfectible y va a seguir creciendo con el apoyo tanto de ustedes como de las autoridades muchas gracias gracias bueno agradecer todo el trabajo que se hizo con este proyecto de la nuestra presidenta capital quiero comentar desde mi poquita experiencia en estos tres años que esto es un parte agua ya que la cuestión de la construcción los servicios municipales han platicado y han platicado en algunas comisiones no podemos limitar el crecimiento de Tepa porque Tepa como ciudad media que ya es tres cuartos de otro para llegar a una gran ciudad hago un ejemplo y ahorita me voy a la cuestión de cómo manejar una información tenemos tanto miedo que si vemos un edificio de inmediato todo mundo se enfoca a que ese edificio no crezca cuando en las cuestiones técnicas jurídicas y legales vale en servicios municipales en lugar de recorrer 100 metros para conectar la basura de 10 casas de manera horizontal la puedo conectar a una esquina a la misma cantidad de vivienda pero aparte en cuestión de riesgo platicamos con el capital ya ahorita hay tres relacionamientos que han aceptado empezar a modificar cosas porque el crecimiento urbano se vuelve nuestras cuencas urbanas o sea si nosotros cuidamos el riesgo y el agua la vamos encauzando es una mitigación en cuanto a la organización Felipe tocó el tema en cuestión de los usos de suelo aquí la tarea y lo mencioné ahorita a 5 años porque digo 5 años porque es los datos que están manejando en cuanto a los 15 hectáreas que crecen en cuanto a los datos que se mencionan es las direcciones con el apoyo de ustedes porque yo imagino su trabajo ahorita no terminó disculpenme que se los diga o sea su trabajo ahorita va a empezar porque esta es la información que se va a poner a echar a andar en los próximos proyectos TEPA merece merece un trabajo que se ha hecho de manera profesional con las herramientas que se tienen y con las organizaciones que hasta el momento se pueden pero ahora si necesitan muy de la mano la asesoría porque necesitamos establecer TEPA tiene zonas de riesgo si pero esas zonas de riesgo las podemos hacer zonas de oportunidad no se te acuerde mal se dice es que tenemos agua para 30 años y lo digo aquí de acuerdo a lo que ahorita tenemos lotificado el TEPA lo que se lotifique después ya no hay agua o sea está comprometido el agua por la cantidad de lotes que existen de acuerdo al crecimiento que hay es que tenemos agua para 30 años espérame cuando se empiece a urbanizar eso urbanizar un fin cuando se empiece a evitar ya no hay agua pues hay que empezar a buscar lo que tú mencionas a la mitad al final oye como esas puertas urbanas que son las calles son los canales que se ven cómo vamos a canalizar ese agua para generar ojos de agua naturales en este momento pero lo tenemos que a la tarde yo felicitar el trabajo que está haciendo es un parteros porque habrá que vincular y habrá que favorecer protección civil porque eso es lo que sucede y ahorita no me dejará mentir es que eso no está establecido en la ley que me lo tienes que exigir espérame lo vamos a amarrar ¿por qué? porque los códigos por eso entra la parte de la revisión del código y en esta clase los plan de desarrollo donde se diga ahora se solicito que tengan si los pedimos en algunos todavía en el último a ver traigo lo de protección civil para ver esto y hemos tenido algunas situaciones con fraccionadores porque dicen es que la ley no establece que no tienes que pedir pero también es buena voluntad de los fraccionadores acercándonos con ellos desde ahorita oye mira bien esto lo que estamos restringiendo lo que estamos ayudando se están pidiendo ya que los superhacenadores tengan hidrantes tengan espacios donde la ambulancia pueda entrar y ingresar hablamos con el capitán pero si se van a autorizar tres niveles pues vamos dotando protección civil que tenga las escaleras la potencia de sus bombas de agua para poder vamos disminuir eso yo ahí cierro mi comentario felicitar el trabajo que está haciendo pero si decir que el trabajo no terminó o sea yo creo que moralmente este equipo de diservidores comandados con nuestra presidenta vamos a dejar un deslil señores aquí vienen los pendientes es o sea ya está todo este trabajo administrativo márcate que hay una pauta no mandar el mensaje de que no es que ya no van a estar fraccionando no espérame vas a fraccionar pero de esta manera ordenado de forma responsable entonces yo creo que va a quedar un muy buen legado para los próximos 30 años 5 primeros en cuanto al proyecto porque hablamos que en el Paya Brinca tiene una zona de afectación de un segundo plano del circuito interior y todo eso que va a afectar también esta cuenta nuestro circuito interior también cruza por ahí y tiene el mismo sentido efectivamente todo este tema de documentos rectores de planes o de movilidad o de otras que han sido los últimos que ustedes han escuchado que han conocido no son temas restrictivos ni limitativos ¿no? pero si como luego dijo el Chombo de Peineta o sea ya no es pueblo ni es ciudad y la ciudad obliga este tema de ordenamientos su palabra no tiene es orden la ciudad debe de crecer esa es su tendencia va a crecer pero tiene que crecer ordenadamente y hoy yo creo que temas como movilidad temas como atrás de riesgo empiezan a abrir visiones que no se tenían de tema ¿hasta qué punto la mancha urbana tiene que seguir creciendo de forma horizontal? ¿y hasta qué punto tenemos que empezar a dar pauta a redencificar lo que ya tenemos urbanizado? porque ya el visto urbano por ejemplo lo muestra que tenemos muchos lunares dentro de la mancha urbana o sea el TEPA está creciendo urbanamente pero no poblacionalmente igualmente entonces veamos las zonas urbanas aprovecharlas si si condensamos la ciudad tenemos mayor capacidad para servicios públicos si aplicamos el tema de las reservas de agua mitigamos el riesgo del agua que ahorita a lo mejor es un aliciente para seguir creciendo a lo otro pero el agua es finita tampoco va a ser como para siempre entonces creo que pensar a crecer a TEPA para arriba condensarlo evaluar el tema del desarrollo económico industrial dentro de la mancha urbana también empezamos a tener que pensar diferente porque ya vemos cosas agrícolas cosas industriales pero prácticamente a la vuelta de la ciudad de una escuela o de una colonia que está densamente poblada esas cosas ya tienen que empezar a cambiar yo me atrevo a decir que el próximo plan de desarrollo de esta otra población va a ser drásticamente diferente a lo que veníamos usando en los últimos 10 años en TEPA esto también obliga a que la próxima administración ahora le invierta los planes de centro de población de las delegaciones fíjense lo viejito que son los que ya la tienen pero fíjense la necesidad que tienen los que no las tienen porque ya todos estos riesgos ya los tienen ellos temas de movilidad que no tienen ellos que lleva algo que perdónenme también está muy grande pero no por eso Peguero no lo ocupa mezcala chiquita el plan de desarrollo ya nos dice que es la primer comunidad que tiene un decremento en población ya se los presentamos bueno ustedes ya lo van a conocer en estos días va para abajo pero dicen ah porque como ya no está creciendo ya no hay que pelarnos el tema ecológico si alguien lo tiene es ellos o sea el vertedero está ahí como no les dota de un instrumento que los regule entonces creo que si es un gran legado el que hay en esta administración de planes de documentos usted lo dijo porque no le habían inventado abiertamente lo digo pues es un librito y a veces las administraciones quieren algo que se toque que la gente vea pero esto pues literal afecta a generaciones y le da viabilidades a esas obras que usualmente el presidente anda a buscar un puente una calle pues aquí está donde lo ponga hoy lo vamos a hacer de hecho voy a preguntarnos tu información dice acaba de salir un informe donde todos los municipios del estado solo días están creciendo DEFA suma entonces DEFA va a captar a la población que le está pasando por el grupo de su vida no se están pobrando ni las broncas que tiene con la vivienda en los próximos años y se va a llenar esos huecos y habrá que brindar esos servicios que de alguna manera ya podemos estar preparados para ello porque vean acaban de decir esto aquí por ejemplo en Mezcali creo que Peñeros está ahorita no ha bajado pero creo que ya está estancando pero como el municipio Peñeros está creciendo más aunque la hago sin que la vivienda y ahora creo que son muy ocupados ahorita por ejemplo también algo ejercicios que conocemos mucho y que estos también se van a recibir imagínate Copla de Mundo 2021 vienen las solicitudes de la gente pero también ahora hay que cruzarlas con estas recomendaciones porque aquí hay obras que pueden ser susceptibles al recurso de ramo 33 y que nos pueden ayudar a mitigar por ejemplo deslaves o mutaciones estos son aviones que estaban mostrando en zonas urbanas para desacelerar excluimientos ya son aplicables o sea son lineamientos que van a cumplir cualquier obra que próximamente se ejecute un desarrollo urbano que se venga una nueva empresa que se establezca en TEPA todo esto nos va a normar y creo que es lo mejor que me puede pasar antes de tú esta información que tú le haces desde conocimiento hace dos años la presidenta toma la decisión que se ve este sistema de colectores de Santa Bárbara y de Nasi se empieza a mitigar esa agua que se está conectando donde están los tractores la de Santa Bárbara y demás nace de esta información que en ese momento una información formal todavía no con el documento que ahí hace falta tres mínimo en Santa Bárbara y empiezas a captar el agua y la vas llevando a causas naturales para evitar riesgo o sea son de las cosas que van saliendo por ejemplo a TEPA que tiene dinero para eficiencia aquí encuentra los justificantes para saber dónde invertir porque la norma te dice no inviertas en cualquier cosa pero después el justificante técnico no le tienen para poder invertir así es pero acabo de dar una planta tratada pues es muy lógica toda comunidad ocupa la suya claro pero cuestiones como estas tan sencillas no tenían el justificante técnico para poder invertir y el dinero si es susceptible para eso porque es eficiencia al final del día del recurso hídrico que se tiene en la tendencia pero qué bueno que se cuentan con buenas finanzas en la TEPA porque se vienen muchos proyectos así es de hecho bueno de las vanas observaciones de algunas observaciones más que todo son de de forma de unos detalles ahí pues es de la organización nada más a mi punto de vista en cuestión ubicación de geográfica vamos porque aparece por decir Capilla de Mispillas y agarra Santa Cruz y luego en el mismo archivo aparece como parte de San José entonces no sé cómo está ahí concatenado para que no se quiera la información si la van a subir a una plataforma pero son detalles de forma no de cuando se ha de reestructurar la información registrada muy bien me da mucho gusto que este proyecto siguió adelante principalmente por el descubrimiento los descubrimientos perdón la cuestión que está preguntando acá el que es quebroso si no me equivoco el por qué porque ese determina los cauces o los límites o los niveles de las aguas que van a subir aguas a bar entonces este patitlan ya nos están comentando que preferentemente se vaya cerrando ya lo que no expanda ¿por qué? porque las zonas altas si las llenas de concreto y de techo entonces va a bajar mucho más yo les recomendaba entonces vamos a hacer canales en la parte de abajo que de por sí ya sin una entonces va a ser un buen caos este show y qué bueno que ya esa definición ya hasta este límite se va a fijar y lo demás que si no lo determine hacia obras públicas pues los que siguen las siguientes administraciones ya van a tener ese lineamiento vamos a ese punto desde aquí estas son las cuotas y ya aquí nadie me pica porque en su momento usted va a llevar la vacuna pero que no se deje sea que sea que no se deje en todo este estudio todo esto de esta información en el cajón o sea que sí se me hace no, no, se debe de aplicarse también se me hace muy bien yo es agradecerle de verdad todo lo que han hecho los estudios tan profundos porque de verdad son meses no son días hay infracción que no se tiene con esto pero yo siento que el compromiso más fuerte lo tienen las administraciones centrales nosotros ya estamos poniendo en bandeja de plata o de oro como dirá por él el futuro del tema del plan el crecimiento digno y el crecimiento ordenado somos humanos y los humanos somos corruptibles y podemos dejar todo esto como decía Romero y Capón o si a mí no me conviene o por acá me están convenciendo de de no utilizar este estos datos y seguir igual y yo creo que este como parte de la sociedad que somos todos tenemos la obligación de exigir que esto se lleve a cabo que se empuje que se empuje de verdad porque no es justo los que somos de aquí o sea que un pueblo tan pujante como este para el clan y teniendo ya las armas para crecer dignamente nos tenemos encantados y si estamos igual entonces yo creo que no se va a valer porque lo vuelvo a repetir hasta más ya está los que tenemos que las personas que vienen y no nomás están en educación todas todas y esto no puede quedar desde antes de esto no sé hasta cuándo será suficiente son en teoría Senapred que es la autoridad internacional marca 5 años para una actualización porque es que no se ocurra que dentro de 20 o 30 años de otra administración y que digan hay que actualizarlo no que dentro de 5 años si hay que nos acordar porque los que estamos aquí exigirle a la administración que esté en ese momento que lo vuelva a actualizar si el centro el plan de desarrollo de centro de población es cada 2 años este es cada 5 y como va la velocidad de TEPA yo te acuesto que la actualización va a estar buena porque no es un pueblo tan estático nadie está estático incluso eso es lo que marca si no prensa pero si puede si la autoridad o prensa puede ser así cada 2 años cada 3 años primero felicitar a la presidenta de la administración de la administración no no yo honor a que me enorme aquí está feliz está el maestro Daniel que está de verdad que somos que tuvieron la visión y que yo acepté que reconozco y aceptamos pero hay que ver los que no se concentraron igual que ahora esta administración deja ese precedente esa huella y que es para cuando yo digo que miedo es porque soy de tefa que estoy viendo mi futuro entonces si da miedo que haya gente que lleve más estima oye más saliva y más a la casa de esto y uno aquí se va a quedar uno aquí va a vivir y uno aquí tiene sus miedos y que se dice como dice la presidenta y si claro que también y todo el equipo se ha dicho respeto y también para ustedes un trabajo impresionante un papel que va a estar en el tema de esto pero si es de mucha conciencia porque abarca todos los temas que un ciudadano puede tener presente para cualquier decisión de vida común desde la situación de la basura donde está en el pueblo donde vivir en la televisión se han todo las inmunaciones que les conforman con ignorancia contra la superación de la tierra que se ha caído y aquí lo más importante es la concientización de la gente porque mientras no haya conciencia y la gente continúe haciendo las cosas por intereses económicos o incluso de abarcar lo más que pueda de tierras y no haya una planeación pero una verdadera concientización porque el ser humano al intervenir de menor o mayor causa crea un cambio en el entorno y nosotros tenemos la obligación y el potencial de prevenir y de coexistir con las especies animales vegetales porque realmente lo que hagamos lo que hagamos hoy va a repercutir en el futuro y eso va a dañar o va a permitir que prevalezca la vida en una región en un estado en un país en un planeta entonces es muy importante principalmente la concientización de la gente y la gente participó quiero decir otra cosa nomás que TEPA es muy privilegiado y todo no es TEPA y esto es una de los filos porque si el gobierno no toma en cuenta esto no respeta todo lo que ya se es muy importante pues nos vamos a ver certificados por intereses muy personales y hasta porque el TEPA es un riesgo y todo uno tiene un pedacito entonces hay que tener cuidado y aquí una cosa que se le puede apuntar a esta ciudad TEPA es que a diferencia de Guadalajara por ejemplo yo en mi personal punto de vista es que aquí la gente sigue siendo amable aquí la gente sigue teniendo esa cordialidad con las personas no con esa palabra pero si mantienen un espíritu de amistad y de pues si de respeto hacia la otra persona porque incluso desde que uno quiere cruzar la calle le dan el paso en Guadalajara no en Guadalajara se está en el campo y ahí viene y hace como un cuadro entonces una de las reglas más importantes es en las realidades y aquí el uno y uno se respetan mucho y es la manutención de esos valores lo que permite que la ciudad crezca tanto moral como de territorio y la gente le da el valor al terreno así es para recuperar por el territorio que va además yo tengo una frase que dice que tengo Tepas vamos a cerrar Tepas es un pueblo o lares de una ciudad que no puede no puede no puede no puede nada más pregunta dentro del archivo que nos enviaron casi al inicio por decir Tepatitlán de un alborro y luego capilla de Guadalupe y no aparece en la escala y de Comatlan pero no sé cómo conjugar una información ahí si no se tenía o la están haciendo apenas porque estás comentando de la plan de desarrollo de la escala porque no me aparece en la presentación de todos los documentos que nos van a dar información de la escala y de Comatlan cualquier omisión que hayamos tenido por este descuido si nos las pueden hacer llegar por vía correo nosotros nos fijamos porque realmente de tanta información que se manejó se pudo haber perdido o omitido algo de hecho los anexos no están en el cuerpo porque si no iba a ser monstruoso ni todos los archivos digitales que van a estar en mis ojos entonces está como el documento que es pues el troncal pero todos los anexos técnicos no van a estar en la versión financiera todo lo más es porque la hora de armar es donde se de tanta información de eso pensé entonces no es bien hacer con lo mejor contigo no está haciendo como el concepto aquí es y esto porque eso de concordero es como que si no es como bien esto si va con lo mando a ver si no nada nos queda si no es bien duro y yo lo que las observaciones mínimas que alcance a no parte de mi parte pues mejoramos para de gracias gracias y como lo mencionaba Felipe se va a subir una versión resumida y sintetizada al visor urbano para que la puedan tener a consulta pública pero si el Valtas en si es un monstruo de información es el primer razon es el primer razon para que la de mi parte sería todo les dejo el micrófono a la presidenta para que continúe muchas gracias bueno les pido a los este regidores de las comisiones si están de acuerdo con los puntos que tratamos en esta comisión este no pero primero que nos que lo aprueben se aprueba por unanimidad de los presentes y el dictamen queda de la siguiente manera único se aprueba en lo general y en lo particular el acta de riesgo para el municipio de Tepatlan de Morelos Jalisco que forma parte del plan institucional de gobierno municipal de Tepatlan de Morelos Jalisco 2018-2021 de conformidad a lo dispuesto del artículo 66 y 73 del reglamento de planeación del desarrollo municipal de Tepatlan de Morelos Jalisco Siguiendo con el orden del día pasamos al punto número 4 que son puntos varios no sé si alguien trae algún punto vario entonces pasamos al punto número 5 que es la cláusula gracias bueno siendo la una con 37 minutos será por terminada la sesión número 39 de la Comisión de Administración y Gobernación Colegiada con las comisiones de Protección Civil y Bomberos de Agua Potable y Saneamiento Servicios Públicos Municipales Planeación Desarrollo Urbano y Obrera Pública muchísimas gracias buenas tardes y buen provecho que vayan a comer o a desayunar a pen que por ahí gracias gracias